Hola Pepe, voy a empezar. Yo no veo las noticias ni leo el periódico, pero me entero como de los eventos políticos por las redes sociales o cuando platico con mi mamá y mi hermano, ellos dos me mantienen al tanto. Siento que en mi escuela no hay tanto activismo político, pero sí hay muchas opiniones de política en los salones. Hay activismo, pero en cuanto a otras situaciones como depresión, servicio comunitario y otras, por ejemplo, siento que los ídolos o los héroes de mi generación son más como cantantes, artistas o famosos, pero sí para las personas que son más académicas o más inversionistas. Siento que un héroe sería como Steve Jobs o Elon Musk, el dueño de Tesla, y siento que se consideran héroes por el hecho de que son muy innovadores y vienen a revolucionar nuestra forma de vida. Sí, siento que los jóvenes tienen mucho poder en su opinión, bueno, tenemos. Siento que es por el hecho de que nos podemos relacionar con niños o con adultos, y eso como que es muy poderoso. Y en personas modernas que revolucionan yo diría como las kardashians porque en las mujeres, bueno, en las niñas como de 13 años ya se llegan a maquillar muy, bueno, se llegan a maquillar mucho y siento que es algo como que ellas iniciaron. Este, igual diría como a Mark Zuckerberg, el que inventó Facebook porque ayudó como a que la comunicación sea más accesible. También un joven que inventó Uber. Este, igual siento que los 43 jóvenes que fueron asesinados en México, este, también como que dieron pie de cañón para que muchos jóvenes en México o en Estados Unidos, los que son de México, este, se informaron más como en la política y en las leyes. Este, la vida de Camila, este, la vida de Camila Vallejo ha cambiado demasiado porque siento que, este, al convertirse como en figura política, este, y líder de un movimiento estudiantil te vuelves más público, este, su vida y sus acciones y sus soluciones son cuestionadas todo el tiempo y le exigen mucha perfección como a cualquier líder. Este, este, como ya figura política, siento que ella ha sido perseguida como positiva y negativamente, positivamente porque le han pedido como muchas, como dice el texto, muchas entrevistas y negativamente porque le han publicado en sus redes sociales amenazas de muerte. También, la segunda pregunta, este, los jóvenes de la generación de Camila son más, más activos en, en la política, más que la generación de sus papás, porque, pues, pues, sus papás venían de un sistema de represión y ellos no le tienen miedo como a, al, al aspecto como de exigir y buscar de eliminar la represión, la desigualdad y la corrupción con la que vivían sus padres. Este, los problemas que, de los cuales se quejan los estudiantes son que hay muchas fallas en el sistema del gobierno, pero, siento que su meta principal es como alinear la falla en el sistema estudiantil, porque, pues, como son jóvenes, son estudiantes y buscan como lo mejor en lo que están involucrados. Este, sí, siento que el movimiento estudiantil, este, se puede llevar a cabo las metas que ellos tienen, pero siento que no es un cambio que se lleva de la noche a la mañana, porque ya, si llevas viviendo en un país en el cual ha vivido en represión mucho tiempo, no puedes llegar a hacer un cambio efectivamente tan rápido. Y siento que muchos ciudadanos se tienen que solidarizar con la situación para que el cambio realmente sea realizado. Este, un cambio social que me gustaría a mí que se llevara a cabo sería como la igualdad del lado femenino en la política, como ver más líderes, más presidentas, más gobernadoras y así. Sí, pero también me gustaría que hubiera un cambio en México, como en el rol de la familia, que no solo la mamá sea la que está en la cocina, la que cuida a los hijos, porque siento que en Estados Unidos ya ese cambio ya se dio a cabo, pero en México no. ¡Gracias!